¿Qué es la soberanía universitaria? Hay que integrar algunos colegios regionales, hay que eliminar otros y hay que separar el área OE con dos estructuras completamente diferentes. Número tres, yo creo que el área específica de la investigación y desarrollo de la Universidad de Puerto Rico y del Colegio de Mayagüez tiene que ir de la mano de un proyecto que incluya, entre otras cosas, la participación activa del centro docente en la comercialización, la distribución y la ganancia del proyecto. Eso es número cuatro. Número cinco, y no menos importante, me parece a mí que la Universidad de Puerto Rico tiene que reestructurar su gobernabilidad, porque no tiene gobernanza. Tiene que llevar una gobernanza donde la transparencia, la rendición de cuentas, la despolitización vaya de la mano de un proceso que no tenga otra cosa que dirigir el destino y dirigir el camino, el roadmap que requiere el país para moverse a la mano del plan de un plan de país. Es así yo veo la Universidad, como este centro de todo, donde todo comienza, donde todo se integra, donde el sistema público de educación está de la mano de la Universidad.